Música Buenos días, bienvenidos a otro vlog Toma tres Es temprano, son las 6.58 Y ahorita vamos en camino A El juego de Isaías Que no ha jugado por dos semanas Porque nos fuimos de vacaciones ¿Tres semanas? Tres semanas, porque nos fuimos de vacaciones Y no nos fuimos por tres semanas Pero como nos fuimos de sábado a sábado Pues faltó a dos juegos Y como lo extrañó el equipo Pero bueno, ya está de regreso Y ahorita vamos a ir a su juego Nomás que vamos a llegar aquí a la CBS Porque en práctica como que se lastimó el tobillo Y Jonathan va a comprar Va a ver si tienen tape Y foam wrap O no sé cómo se dice Una cosa para envolver su tobillo Y que le dé apoyo a su tobillo Y para que no se lastime Feo Sí, bien Se va a bajar Jonathan rápido Que es que yo maneje Y aquí anda Aquí está Jalel con nosotros Ketsi Hola Jalel Ella es hija del hermano de Jonathan Y se quedó a dormir con nosotros El día de ayer Y pues sí, en eso andamos Sal, sal con ella Ven Apóyalo, apóyalo Llegué aquí a un lugar chiquito A comprar unos guapos Para Jonathan y para mí Y a los niños les vamos a ver otra cosa Pero está súper suave el local Es un local así bien chiquito Y venden guapos de todo tipo Y Isaías perdieron su partido Ni modo Miren la mesa Es como un mesabanco Está curadilla Las sillas están suaves No tienen pinturas Y es literalmente un local Súper chiquito Pero se ve rico Y ese es el menú Cosas Bien poquitas cosas Pero se ve rico Vamos a desayunar aquí Nos paramos rapidito Y miren Estos son los waffle sandwiches Se ven ricos Vamos a ver qué tal saben ¿Está rico? Sí Llegamos aquí a Costco rapidito A comprar unas cosas que ocupamos Leche, huevos Un pollo que ocupa llevar La celebración de bautismo Del día de hoy Y unas cuantas cositas Pero ya tienen todo lo de Navidad Por allá están los arbolitos Y tienen un montón de juguetes Corona Un montón de cosas Necesitamos pan Y este es el que me gusta De aquí 3.99 por 2 barras No hay un montón de juguetes 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 ¡Vamos! 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 Ya tiene rato que llegamos aquí a la casita. Bueno, no. Tiene bien poquito tiempo que llegamos. Y... ¿Qué son? Son las 6.53. Les cuento que... Mientras estamos ahí en el parque me empecé a sentir como... Con los ojos bien llorosos. Y luego mi nariz estaba como... Runny nose. Me hice uno de estos. Es un Alka-Celser Plus. Son unas pastillas que las pones en agua y se deshacen. Y es medicina. Es súper buena a nosotros. Siempre nos sirve cuando nos quiere dar gripa o no nos sentimos bien. Entonces me hice una y aquí está. Y puse agua a calentar porque se me antojó un chocolate. Abuelita. Mi esposo fue ahorita aquí a la... Una tiendita que tenemos aquí cerquitas. Y agarro un... Un paquete de ese. Entonces voy a hacer chocolate abuelita. Y con unas conchas que me traje del parque. Que estaban ahí. No sabe nada bueno. No sabe nada bueno. Tengo sueco también. Ay Dios mío. Ya tengo aquí mi chocolate. He tenido muchísimas ganas de hacer esto. Lo mojas. Así se come. Miren. Bien mojadito. Y luego lo muerdes. Tengo mucho. Súper rico. Y no importa si haces esa double dip. Si lo vuelves a meter dos veces porque es tuyo, no pasa nada. Buenos días, es domingo y nos vamos amaneciendo por aquí. Como pueden ver, todavía tengo aquí las ojeras. De que dormí bien rico. Hoy es domingo, tenemos servicio en un rato. Pero ahorita vamos a ir al Suadmi que está aquí, súper cerca de nuestra casa. Y vamos a ir a caminar ahí un poquito. Un Suadmi es como una pulga, un sobre ruedas, no sé cómo ustedes lo llamen. No, está abierto. Me he estado tomando un jugo de naranja con rábano. Todas las mañanas en ayuno. Aquí está, miren. Es básicamente el rábano con jugo de naranja en ayunas. Y según te ayuda para muchas cosas, pero también te ayuda para quemar grasa. Voy empezando, es el tercer día que lo hago. Pero vamos a ver si es cierto. La verdad, quiero bajar de peso. Siempre he pesado como 125. Lo más que he pesado son 128. Y ahorita estoy mucho más alto de lo que usualmente yo peso. Y me di cuenta que una de las razones por las cuales subí mucho de peso fue cuando me puse el anticonceptivo de la shot, de la inyección aquí en brazo. Yo leía que mucha gente sí sube de peso con esa. Entonces yo nomás con una inyección tuve y dije no más porque si noté que sí subí, dije me la sigo poniendo. Imagínate cuánto voy a subir. Dicen que ese medicamento es bien fuerte. Te la ponen cada tres meses. Y dicen que con una inyección que tú te pongas, el medicamento dura nueve meses para salir completamente de tu cuerpo. Entonces me la puse, ¿cuándo me la puse? Octubre, octubre del año pasado me la puse. Y noté que para diciembre ya había subido bastante de peso. Entonces en enero me tocaba otra inyección y dije no, no fui por lo mismo. Entonces he batallado bastante para bajar esas libras. Pero aquí estoy. Este es rábano con naranja. Y pues yo les dejo saber si funciona. La verdad son cosas naturales que la gente dice que funcionan. Pero pues yo les dejo saber si realmente funciona. Aparte de que uno yo creo que tiene que hacer ejercicio a fuerza. ¿Verdad? Si no haces ejercicio va a ser muy difícil que bajes de peso. Y la alimentación tiene mucho que ver. Y la verdad yo batallo en eso. Como pudieron ver, ayer me comí una rica concha con chocolate. Pero pues no pasa nada, nomás me comí una. Ya estamos aquí en el suami. ¡Qué sí! Miren, aquí ya estamos en la parte de arriba. Y ya se empieza a ver como que un poquito de más gente, más puestecitos. Y de todo encuentras. Un poquito de todo. Un poquito de más gente, más puestecitos, más puestecitos, más puestecitos, más puestecitos. ¿Algo más? Eso va a ser. $2.95. Gracias. Encontré una ropita. De todo estaba a un dólar. Miren. Bueno, excepto una blusa sí la agarré a dos dólares. Todo a un peso. Les voy a enseñar rapidito. ¿Qué mami? Les voy a enseñar súper rápido. Ya que nos íbamos, pasé por un puesto que decía especial de domingo. Tres piezas por un dólar. Y me paré a ver qué había. Y encontré esta blusa que es de H&M. Esta marca es de H&M. Y esta imprenta se está usando muchísimo. Ahora lo que va a ser otoño. Que es como de... Snake. ¿Cómo se dice? Víboras. Se oye feo en español. Pero es... Cascabel. Miren, es negra. Y me gustó. Está bonita. Y pues me la agarré. Luego me agarré esta blusa. Que es más como de vestir. Es un verde. Para Navidad. Y tiene acá botones. Y tiene... Este es como vintage. Como las marcas así de antes. Porque... Me di cuenta porque tiene estas que son del hombro. Pero a mí no me gusta la verdad. Entonces las voy a quitar. Es súper fácil. Nomás le cortas. Y ya nomás te queda la blusita. Y espero que me quede. No sé. Vamos a ver. Y luego ir a ver este que encontré. Es pretty, ¿verdad? Es de la Zara. Pero si ya lo compraste. Quiere decir que es tuyo. No, yo sé. Pero I'm telling you. Está bonito, ¿no? ¿Pero para qué dices que es de la Zara? No, es la marca Zara. No. Miren. Me encanta este como para el invierno. Así con una falda Levi's. Una falda de vestir. Lo que sea. Y me gustó mucho el print que tiene. Y toda esta ropa obviamente es usada. Entonces a mí lo que me gusta hacer es orar por la ropa aunque esté usada. Y después la lavo. Porque pues nunca sabe. Eso me lo enseñó mi suegra. Que cuando compremos algo usado debemos de orar por ello. Porque uno no sabe ahí. Y ahorita les enseño esta otra bolsita en la casa porque ya estamos manejando. Voy a enseñarles súper rápido lo demás que compré. También de una vez les voy a enseñar unas cositas que compré en Shein. Que es una tienda de ropa por internet. En el Sunmi las otras cosas que compré fue esta blusa que es de la tienda Forever 21. Y al parecer parece que está nueva. De manga larga simplemente con bolitas. Esta me la vendió la señora en dos dólares. Esta falda también nueva. Con etiqueta y toda la cosa. Esta me la vendieron a un dólar. Y el color es como un verde gris. No sé. No se alcanza a ver muy bien. Pero pues es una faldita. Y un dólar me costó esta falda. Que es como un color. Aquí se ve súper brilloso. Pero la verdad es un poco más. Un anaranjado bajito. Y me encantó. Este es de gamusa. Pero me gustó mucho. Porque para ahora lo que viene. Pues otoño y todo. Con unas botas. Se va a ver súper rico. Súper bonito con medias. Lo que no sé. Si me va a quedar. Me la voy a tener que medir. Y si no me queda. Pues ni modo. Y si me queda. Pues gloria a Dios. Esta falda. Que es como un. Un rosa. Súper bajito. No sé. No se alcanza a distinguir muy bien. Pero síganme por Instagram. Porque cuando me las vaya a poner. Lo más probable es que van a estar por ahí. Y pues miren. Tiene aquí dos botones. Me encanta que tiene unas bolsitas. Aquí y acá. Y esta es la misma cosa. Voy a ver si me queda. Espero y me queden. Si no. Pues solo fue un dólar. Todo lo que compré fue de un dólar. Este vestido también me es súper encantó. Y es así antiguo. Yo me doy cuenta por las etiquetas que tienen. Pero miren. Es así. Tiene botones aquí. Y es larguito. Es bastante largo. Y este también tiene los patches aquí de los hombros. Y se los pienso quitar. Yo voy a usar esta falda. Por último encontré esta falda. Me encantó. Miren. Para igual otoño invierno. Me encantó este print. Es azul con verde. Y está súper bonita. Esta no tiene pockets. No tiene bolsas ni nada. Pero me encantó. Espero y me vaya a quedar. Después en Shane me encargué esta falda. Como para andar aquí en la casa. Me llega hasta las rodillas. Esta me salió en especial. Creo que a cuatro dólares. Allí en Shane. También me compré. Esta blusa que me súper encantó. Nomás que sí está grandecita. Mediana. Pero se ve más grande. Me gustó mucho. Esta creo que pagué como ocho dólares. De Shane. Si ustedes no saben. Todos los miércoles y domingos. El shipping es gratis. A mí me compré esta blusa. Que de arriba y de abajo es así. Pero como les digo. Es delgadita. Entonces. Obviamente aquí voy a usar también una. Una blusita bajo de tirantes. Y tiene un moño ahí. Me compré esta blusa. Miren. Está súper bonita. Me encantó el diseño. Las mangas que tiene. Están como un poquito exageradas. Grandotas. Pero me encantaron. Pre. Esta blusa también. Que es de manga larga. Y tiene aquí este diseño. Acá tiene ruffles. Esta la agarré en medida S. Porque corría un poquito más grande. Y esta me gustó para. Everyday Use. Como para todos los días. Andar aquí en la casa. Y por esta pagué 3.99. Pre. Este me encantó. Es una. Es como un suétercito. Y tiene nomás el cuello. Como si tuviera una blusa abajo. Y acá también. Pero en realidad. Nomás es el suéter. Y eso es apariencia. Es nomás el diseño. Me gustó mucho. Por esta pagué. 5.99. Y también la agarré en S. Porque se mira así un poquito. Grandecita. El suéter también. Es simple. Negro. Básico. Para ahora el frío. Por este pagué 6.99. Y por último. Esta. Bolsa. Que me encantó. No es de marca. No es de nada. Pero me encantó. El diseño. La print. Y por esta pagué. ¿Cuánto pagué? Ahorita les digo. Se me está acabando la pila. Por esta pagué 10.99. 11 dólares. Pero la verdad. Me gustó mucho. Está súper linda. Súper bonita. Llevamos en camino a la iglesia. Miren. Bien guapos. Bien bonitos todos. La luce que les enseñé. Que me compré. Y me decidí ponérmela. Con esta falda. Esta no fue la que compré. No es toda mi vida. La mañana. Esta sí me la compré nueva. Entonces pues. Por eso me la puse. Las otras ya están en la. En la ropa sucia. Para lavarse. Miren nomás la ricura. Que me voy a comer. Esta es una molita. De adobada. Ya se comió sus tacos de cabeza. Getsi también de adobada. Nos vinimos aquí a Tijuana. Después de la iglesia. A comer tacos. Número. ¿Qué es tu taco? Cuatro y una mula. Bueno dos. Estamos aquí en la plaza. Mundo Divertido. Y los niños. Están a subir aquí a un tren. Va a ser el primero que van a hacer. Y ya después. Nos vamos a ir a caminar. A ver que otras cosas hay. Hay bastantes cositas. Pero ahorita están a subir aquí al tren. A ver. Hay bastantes. ¡De la plaza. ¡Suscríbete! 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 Pues no sé, me voy a despedir de ustedes aquí por si ya no me vuelvo a despedir. Muchas gracias por acompañarnos en otro vlog. Ya saben lo que yo y mi familia deseamos para ustedes. Que Dios los bendiga mucho y no se les olvide que Jesucristo los ama. Y nosotros también. Nosotros también. Bye bye. Venimos llegando y se está quemando algo. No sabemos dónde es. Ay bebé. Si es una casa. Ay Dios mío. Miren ahí va el policía. Miren el humo. No. Get closer Pocky. Just go make a... No. Make a right. Make a right. Ojalá y no haya nadie. O no es un carro baby. Que bueno. Es una casa. Son los bushes? No sé. No sé. No sé. No sé. No está ni haciendo nada. No está ni haciendo nada. Parece que se está quemando. ¿Tapaste la luz? Eso fue increíble. Repórter desde la ciudad de Nacional. Bell Nazi. Llevamos a la casa y vimos... ...y vimos así el humo. Y meto el otro chisme y en otro chisme. Vimos humo y vinimos a ver dónde era. Yo pensé que era como alguien que estaba haciendo carnitas asadas. Como pueden ver en el video, bastante a fuego, lumbre, como se diga, pero no, no, no pasó a mayores, gracias a Dios, ahí están los bomberos, pues de que sabemos, primero Dios y no, porque siempre uno se pone a pensar lo peor y qué triste, qué feito. Pues sí, ya hemos llegado a la casa, estamos aquí en la esquina, literalmente, y pues ahora sí me despido de ustedes. Bye.